Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí en el capítulo 5 de la ciudad de Geofront. Habíamos dejado colocando más servicios en sanidad, dos ambulancias, más habitaciones. Y... Ahí estamos. De nuevo, de noche. Vemos que la alerta policial todavía continúa. Los bomberos. El trabajo. Y vamos a actualizar carreteras. A habilidades de alta densidad. Y veremos cómo aumentan de altura los edificios y la población se duplica. Bien, vamos a hacerlo poco a poco. Tenemos un colchón de más de 40.000. Y se quedará corto, seguramente. Haciendo esto. Pero bueno. El siguiente paso sería hacerla con alta, con tranvía. De momento no voy a colocar el tranvía. Será un paso... Seguramente lo hagan en el capítulo 7 o 8. No haré más capítulos de 9. Y será como termine ya con Sin City. Ya luego me dedicaré exclusivamente a Xbox One. O sea que sí, me detengo. Va mal. Aliento... Lo notáis. Los tirones... Mirad. Voy a tener que bajar más todavía. Hacer algunos ajustes. Es tremendo, veréis una variación ahora seguramente del tamaño de la pantalla, vale la resolución no la veo a cambiar, ahí si veis va súper petao, no es que el ordenador sea malo, es que el juego es tan ancho, vamos a intentar darle un suspiro a ver si lo consigues solo y si no nos iremos a ajustes, para salir a ajustes tienes que salir de la partida y tocar las cosas y volver otra vez dentro de la partida, otra vez a esperar a que cargue todo, ya sabéis si queréis uniros a la región, todavía estáis a tiempo, aún me quedan por lo menos 4 capítulos más y la región está vacía, es pública, no, no hay manera, bien, pues voy a hacer los ajustes y enseguida, bueno, no tenéis el corte, vale, así que hasta ahora, ya estamos de vuelta, veis que la pantalla se ha estrechado, es cuadrada, 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 cambio de resolución, el importante es que me pueda mover y que veis el vídeo sin tirones, aunque como veis se nota el cambio de los ajustes, ahí está todo casi el vídeo sin tirones más bajo, pero bueno, son pasos que tiene que tomar uno para hacer el vídeo, a ver que así no sigue funcionando, hacer una carretera por aquí, que enlace aquí, con las casas estas, aunque hay mucho tráfico, pero una carretera más nos sobra, y así nada más diría por aquí, bien, no, no me convence ahí nada, no, no, no me convence ahí la otra de autobuses, 27 minutos, en el otro capítulo eran 51 minutos, y ahora estamos en 27, igualmente, podemos mejorarlo, aunque hay dos autobuses más, aquí va uno, la basura, 292 3252 de 1600 hay que aumentar aumentar solo tengo tres camiones 4 sexto vale con esto en teoría pongo otro más y me quito del rollo de la basura y ahora tengo una población de casi 11.000 habitantes ya se nota zona zona comercial si quiero hacer algún cambio lo tiraré todo y dejar la ciudad guapa guapa un aumento de los edificios esto a raíz de la carretera de avenida alta como aumentar las viviendas de inversión beneficios de 3.000 bien pues vamos a seguir actualizando ahora todo aquí y este otro este otro ese por aquí a otra fuente de alta densidad las empresas también crecerán y otra vez a esperar a esperar El principio de 4.000 Casabrito Lo siento mucho, pero ahora mismo demasiada cosa y tampoco es fácil Casamorals Rai 16.000, vamos a seguir actualizando Gracias Gracias Vamos a ver, no puedo contraer, vamos a demoler, 8 escombra, aquí este, 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 6, 5, voy aquí arriba, me parece que le he dado que lo tenía que darle, como yo rellenos ese, 1 cargado, y a este, me queda 1, 2, vamos a buscar otro farri, son 10 mil, y el carcelito, 67 minutos de espera, ya son minutos, vamos a seguir con las carreteras las habilidades actualizando otra aquí otra aquí esta esta la del aeropuerto ya se acabó esta presión 22.000 de beneficio hay que colocar unos coches de patrulla ahí está tengo la alerta encendida y la ciudad que se está notando el cambio aunque aún me quedan muchas carreteras para actualizar ese muriano lo tengo parado ahora no me voy a tener que abrir el casino grande no se ha cerrado este es el que me quedó antes vamos a ver es que no hay nada de sitio para construir aquí y voy a tener que eliminar esta zona de aquí zona comercial demasiada zona comercial creo que tengo y voy a poner zona residencial porque la falta de trabajadores es el principal problema que tengo 12.282 habitantes a ver bueno lo voy a dejar aquí viendo como actualizo carreteras las avenidas alta densidad nos vemos en el capítulo 6 de nuevo agradeceros vuestra visita y ya sabéis si os gusta suscribiros estaréis alertas de cada vez que suba un vídeo muchas gracias de nuevo y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.